¿Qué pasó mi gente? ¿Cómo estamos? Esta vez vamos a preparar un plato que es súper rápido y es excelente como pre-entrenamiento. Es justo lo que voy a hacer ahorita. Iba a entrenar así que decidí hacer este dedito súper rápido para que vean qué es lo que como antes de entrenar. Así que comencemos con la receta. Picamos un tomate de alrededor de 80 gramos en cuadritos súper chicos. Calentamos nuestra paila. Ahora vamos a utilizar 250 gramos de claras de huevo y 50 gramos de coliflores. Lastimosamente se me ocurrió grabar este video después de que las mezclé y fui a sacar la cámara así que disculpen. Pero nada complicado mezclas la coliflor con el huevo simplemente y aquí tienes tu base. Ya cuando está caliente la paila simplemente le echamos el aceite de oliva. Echamos el tomate. Sazonamos primero el tomate con sal, pimienta y un poco de jalapeño en polvo. Máximo unos 20 segundos. Ahora sí echamos la mezcla de coliflor y huevo. Si tu sartén no está lo suficientemente caliente tal vez esto es lo que te va a tomar un poquito más de tiempo. Vamos sartén. Le echamos un poco más de sal para que el huevo agarre sazón. Harta pimienta para que quede rico. Y le echamos más jalapeñita en polvo. Recuerda que antes de entrenar quieres algo de absorción más rápido posible y digestión más rápida posible para que tu cuerpo absorba los nutrientes de la energía. Mientras que seguimos batiendo esto pones 3 tortillas en el microondas. Recuerda que estoy poniendo 3 tortillas porque utilizo Gatorade que son más carbohidratos y electrolitos durante mi entrenamiento. Si es que no utilizas nada de eso, no te gusta o algo, simplemente pon una tortilla más o algo. Y esto está listo. Ahora sí lo servimos simplemente. Y listo. Con esto tienes 3 tacos repletos de proteína moderada en carbohidratos. Me como esto y en 45 minutos estoy listo para comenzar mis ejercicios en casa. Ahora, de preferencia para aumentar sabores puedes simplemente ponerle una salsa a cualquiera encima. O te recomiendo también puedes poner ketchup orgánica. O mostaza. Con eso te quedan unos tacos realmente increíbles. No hay para qué pedir más. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.